Si algo nos ha dejado la música latina en estos últimos años han sido compositores, compositoras y letristas excelentes como Natalia Lafourcade, Zetangana o Carla Morrison. Y en este caso tenemos a una nueva propuesta, tenemos a Silvana Estrada, la cual nos sorprende con su nuevo álbum Marchita, un álbum meramente de folk y música de cámara. Vamos con la review. Y como siempre recuerden que esto solo es mi opinión y es la percepción que yo tuve de este álbum, basado en las letras y en la composición de este mismo. Así que sin nada más que aclarar, vamos ahora sí con la review. Es posible, tú me las quitas todas. Que sea más impresionante que este. Empezamos esta obra con la canción Más o menos antes. Es una canción que a primera vista parece simple, pero que aborda un tema importante dentro de este álbum, el cual es la tristeza de dejar ir a alguien a quien habías querido tanto. Pero esto después de haberlo escuchado y analizado algunas veces, es más como un relato de algo que ya había pasado y que durante el álbum se explicará mejor cómo es que llegamos aquí. La siguiente canción es La Corriente y sin lugar a dudas esta canción es hermosísima. Los arreglos de piano y saxofón son excelentes. La voz de cabeza de Silvana es simplemente increíble. El manejo de matices que tiene con su voz brilla y brilla mucho en esta canción. La lírica nos habla sobre cómo cosas de la persona que quería a Silvana se quedan impregnadas en ella, ya que esta persona vive del otro lado del mundo o en alguna parte muy lejana del mismo país. La canción Te Guardo es la representación del amor incondicional. En esta canción se relata cómo a pesar de todo le guarda mucho cariño a esta persona que parece ser que ella no piensa igual de ella o que la ve con unos ojos muy distintos. Ella está notando algo raro, pero ella aún así lo ama. Un día cualquiera funciona como un interludio. Realmente no hay nada destacable de este track. Sabré olvidar. Como lo dice su nombre, esta canción trata sobre cómo entra en un proceso de olvidar a alguien y todo el dolor que conlleva hacer esto. De nuevo tenemos otra pieza que juega muchísimo con los matices orquestales y unos preciosos coros bien armonizados. Esta es una de mis canciones favoritas de todo el álbum. La canción Marchita definitivamente es la canción más trágica de esta obra. Escuchamos a una Silvana destrozada y despechada, que en conjunto con los violines de fondo crean una atmósfera oscura y llena de desesperanza. Tristeza es una etapa de superación en este álbum. Como lo dice su nombre, aborda de forma muy introspectiva esta emoción. Y parece ser que en esta canción Silvana está hablando consigo misma y se echa la culpa de todo lo que está pasando, retractándose y reflexionando sobre el amor y la tristeza. Esta canción me recordó bastante a Ichiko Aoba por el vibrafono de fondo y el tema abordado. Además, esta es de mis canciones favoritas de la obra. La canción Carta es la contraparte de Marchita. Trata de volver a intentar amar a una persona y parece estar dispuesta a dejarlo todo. Creo que esta canción rompe un poco la continuidad del álbum, pero aún así no quita que sea bastante buena. En la canción Casa volvemos a las atmósferas oscuras y pobres de esperanza. Esta canción representa el quiebre emocional de Silvana. De fondo se logran escuchar sonidos de cubiertos tirados y platos rotos. La casa parece ser una metáfora del estado emocional de Silvana y este se termina de desmoronar con los violines que entran después de la segunda mitad de la canción. Ser de ti es prácticamente el final de este álbum. Silvana relata cómo es que se resignó la tristeza y termina aceptando que esa persona no volverá. Pero aún así ella quiere estar con esa persona y que aún así lo esperará el tiempo que haga falta. La enfermedad del siglo es un epílogo totalmente instrumental que da cierre a esta historia y a este álbum. Este es un viaje de introspección total a los sentimientos de Silvana. Temas como la separación de pareja y la tristeza los aborda de una forma cruda y con un uso perfecto de las metáforas. En cada una de las canciones se encarga de inyectarle su toque personal y una carga emocional para que nosotros como oyentes podamos empatizar con ella y su historia. Ella hace un trabajo maravilloso al poner sus pensamientos en palabras y lo que más me gusta del álbum es que nunca deja de ser la estrella del proyecto. Lo que quiero decir con esto es que la instrumentalización nunca la eclipsa. Los instrumentos en vivo sirven como una hermosa base para que Silvana vierta sus sentimientos en todas y cada una de sus canciones. A pesar de ser una obra del género folk, en ningún momento se vuelve tediosa o aburrida. De hecho, al contrario, la instrumentalización, los arreglos y los matices de la voz le dan mucho dinamismo a la obra y hace que vaya sobre ruedas este álbum. Realmente no sientes que sean 37 minutos. Por eso y por la grandiosa habilidad que tiene el autor para contar historias, para mí este álbum se lleva un 9 superior. Espero que les haya gustado mucho esta review. No olviden comentar y cuéntenme qué les pareció este álbum. Qué les hizo sentir esta obra. La verdad es que a mí me fascinó totalmente. No olviden suscribirse, dejar un like, dejar un comentario. Y eso sería todo por mi parte. Espero que les haya gustado el video y hasta la siguiente semana. Gracias por ver el video.